En la apertura 2016 de la Liga de Plata está por finalizar y ayer Vendaval recibió la visita en el Joaquín Gutiérrez de Atlético Comalapa, un partido con el cual Vendaval quería despedirse del torneo de la mejor manera, pero su similar Atlético Comalapa impedía que fuese así. En el primer tiempo Comalapa aseguraba el partido anotando dos goles al local y evitando que éste pudiese cumplir su objetivo. Durante el segundo tiempo Vendaval realizó un mejor trabajo que en el primer tiempo y lograba colocar la número 5 en la red alimentando la esperanza de lograr su objetivo. Pero el tiempo les diría que no al escucharse el silbatazo final del referee, por lo que el encuentro finalizaría dos goles por uno a favor del visitante. En la siguiente fecha Vendaval ya no podrá seguir sumando ya que le toca descansar. Por su parte Atlético Comalapa aún mantiene la esperanza de clasificarse a la siguiente ronda, pero eso se podrá ver hasta el siguiente fin de semana. Por otra parte en el grupo A, Adeapopa visitó a Racing Junior en Armenia. Un partido con dos goles en cada tiempo, los cuatro a favor del equipo local. Este triunfo le da el pase a la siguiente ronda a Racing, el mimado de Armenia, y deja en el sótano a Adeapopa. Para Norteve Deportes, Alicia Fermat.